Dice el presidente, me calcula la molaridad, lo que resulta añadir 10 mililitros de ácido nítrico comercial, 67% de riqueza y 1,4 gramos por mililitro de densidad, de densidad a 80 mililitros de ACNO3, 0,8 molar. Se supone que los volúmenes son aditivos, esto lo hicimos el otro día, casi la más que tengo que hacer las cosas 20 veces, que se suman los volúmenes, entonces por un lado yo sumo los volúmenes, está claro que el volúmenes total va a ser ¿cuánto? 90 mililitros, ya tengo que calcular el número de moles que hay aquí, el número de moles que hay aquí, va a empezar por este que es más fácil, el número de moles, la molaridad por el volúmenes, 0,8 por 0,08 ¿cuánto es? 0,074 ¿no? Estos son los moles de la disolución B ¿Vale? Un 0 Ah, no, 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 está bien Sí, sí No te digo lo que te vas a comer Pero te lo vas a comer Que le ha conseguido un 0 más Venga, ya para calcular aquí hay que hacer un poquito más, pero tampoco mucho más Hay que calcular la molaridad a partir de esto ¿Vale? Sí A partir de esto ¿Cuántos moles hay? Pues lo digo, vamos a ver ¿Porcentaje en qué? ¿Cómo? Porcentaje en qué ¿Calcula la molaridad o calcula el número de moles? Bueno, calcula los gramos que hay ¿Vale? Yo calculo los moles Para calcular los gramos Yo tengo 10 mililitros De disolución Con la densidad de 1,4 gramos En un mililitro saco los gramos Pero de disolución 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 Entera Por Y ahora calculo cuántos ácidos níticos De 100 gramos De disolución 64 67 son de ácido nítico Entonces esto me da ¿Cuánto me da? 10 por 1,4 Por 67 9,38 gramos Y calculo los moles Los moles que son Número de moles De A sería 9,38 ¿Entre cuánto es el peso de molécula de la SNOT? 1 más El micro de los 14, ¿no? 63 0,48 0,148 0,148 Ahora sumo el número de moles de A Más el número de moles de B Que es el total que hay 0,148 Más 0,064 ¿Cuánto es? 0,2128 0,2128 Y calculo los moles de B Ya tengo Los moles totales Y tengo el volumen ¿Sí o no? ¿Eh? Sí, pero Es que la gente tiene más de litro No, bueno, sí, ven 0,2 2,36 2,36 No, no me lo digas 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 Si no, no me lo digas No me lo digas Es que es el número de justicia